y muy buenas a todos aquí carlens desde very hard social gaming parece que no sonaba el micro muy buenas a todos aquí estamos de nuevo un día más seguimos vivos un día más seguís vivos y vamos a hacer un cooperativo de nuevo porque estamos en vacaciones más difícil una aquí en españa por lo menos pero como somos muchos en el grupo españoles pues es verdad que es más difícil reunir a la gente pero bueno hoy parece que nos hemos reunido a ver antes de darle a empezar vamos a meternos aquí carlens escucháis hola qué tal las vacaciones acabamos de llegar ahora mismo de y ahora encima gorda y todo por eso era las seis y media porque es que si no no llegaba vale vale no si a mí no me daba igual esperar porque sólo estábamos lord supremo y yo y entonces he dicho por esperamos la puerta de mi casa la estaba viendo a las seis pues nada relájate un poco coge algo de beber y ya estoy dentro vale cuando queráis podéis ir entrando uff no he jugado desde hace más de dos semanas a verla 1.0 para mí lo que destaca de este alfa es la dificultad porque luego los añadidos que han hecho son añadidos muy pequeños que es básicamente lo de las armaduras lo de los challenge y ahora con los últimos parches ahora lo que se les ha ido la pinza que yo creo que esto lo van a terminar cambiando porque si la ha ido se ha ido de las manos y es que tú tienes que hacer 10 misiones de tier 1 para pasar a tier 2 vale y luego se estaban todos en conjunto con todos los vendedores bueno pues como como no han quitado lo de que estén en conjunto lo que han dicho es que son pocas misiones vale pues de tier 2 30 y de tier 3 50 y de tier 4 70 pero así se repite un año a ver lo que lo que pasa es que yo creo que ellos lo que pretenden es que tú al tener 30 misiones de tier 2 por ejemplo no las de tier 1 las haces en la ciudad donde salgas pero las de tier 2 como son 30 pues a lo mejor te puedes hacer 10 o 15 en una luego te bajas al desierto porque a lo mejor ya te quieres cambiar de ciudad o lo haces en el tier 3 pero a ver las misiones pues eso tú si quieres la recompensa final que al final da igual porque la recompensa final nunca es tan buena tan buena tan buena como para que te vuelvas lo que importa son las recompensas de misión son las que te dan de vivir pero sí sí dejado por ahí de momento yo he comprobado hasta tier 3 3 son 50 misiones sí fácil que antiguamente realmente hacíamos las mismas no porque era que más bien bob joel y rey no entonces eran 50 de tier 1 50 de tier 2 50 de tier 3 50 de tier 4 y 50 de tier 5 ahora simplemente pues haces menos de tier 1 y menos de tier 2 pero luego ya vas haciendo casi las mismas las decisiones de estas que van haciendo que luego se arrepienten y las cambian y ahora mientras entráis me voy a ir a currar el mundo 33 por ciento está descargando el mundo porque tú te estás metiendo en una partida por ahí random para luego meterte en la mía que es como se hace normalmente no no pues pues será por lo del parche este que se estropearon las partidas y tuve yo que hace una movida país debe ser algo de eso es posible barba a ver materiales esperar o no si me sale descargando el mundo igual sí es que yo creo que es el tiempo no hay arcilla creo que a mabel no sé si os enterasteis porque no sé si te habéis jugado ya que tú estabas de vacaciones ha habido un parche no el último sino el penúltimo que es un parche de estos tan potentes que te borran los preyentes de las partidas que tú tuvieras hechas entonces si no tenías guardada la seguridad de eso pues perdías la partida porque si te salía la partida corrupta y no perdías todo el luz de la base todo estoy matando a un papanatas la movida es que por suerte porque yo eso no lo sabía por suerte yo mi partida single y cop las dos las cogí de los pregen que fan pimps te da y justamente en el parche te ponía precisamente eso que si tenías esos pregen que pasaba la movida porque no te habías dado cuenta pues que te lo podías sacar de ellos tienen un google drive y te podías bajar los archivos del pregen que estás jugando porque es un pregen que han creado ellos entonces ellos lo tienen por igualdad y yo he podido salvar las dos partidas porque he tenido esa potra pero hay mucha gente que las ha perdido porque claro si tú tienes una partida que tú has pregenerado propia a la gente no le da por guardar las carpetas aunque a partir de ahora hay que hacerlo las experimentales no te da por guardar las tarjetas de tu coge tu juega y si se te tropea por volver a empezar pero bueno lo tenemos arreglada porque no sé de dónde sacar arcilla para no molestarnos a nosotros mismos mirar aquí mismo lo que pasa estoy agotado tenemos mucho curro que hace amigos tenemos que terminar de mejorar la anti horda he hecho la anti horda como nada si las armaduras también pero bueno sobre todo la anti horda porque ya sabes que la armadura con la anti horda si la anti horda funciona la armadura no la usas la movida es que obviamente no vamos a poder estar disparando a no sé que sean simplemente flechas pero en general lo que tenemos es que prepararnos aparte de cobelestorno que yo estoy recogiendo la arcilla precisamente para eso tener materiales para reparar las armas a melés es con la que no la vamos a pasar porque la primera hora es mucho las hordas a mí me parece que ahora tienen un doble de dificultad que antes hasta la alfa anterior la primera horda era era un cachondeo eso era un juego de niños si no sabes jugar no pero cuando ya sabes jugar en la primera horda era de risa para la primera horda es brutal y la segunda es más brutal y la tercera de lo que es la que yo he pasado ayer de las manos y sobreviviendo de milagro y ya que estoy recogiendo o ya se ha unido gente a ver cuando el mensajito ya estás invitado al al crío de crío o llega el doctor no villano más chungo de todo james bond ya porque derrotó james bond al doctor no por qué no porque le dijo le dijo tú le dije que le pregunto james bond al doctor no dice tú quieres ganar y dijo no 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 a honor a mi nombre no o le hizo un doble no que era un sí y si quieres de conquistar el mundo no no yo sí dentro dentro de un bucle para reparar para reparar que para reparar las armas las armaduras hacen falta repair kits si descargo el mundo desde google no necesito no no pero pero no 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 eso es para cuando alojas uno tuvo esta partida no las alojas no es lo que te quiero decir simplemente entra y ya está sólo tengo lo tenía que hacer yo me sale todo un lugar mundo sí pero eso es porque te está bajando el claro pero porque te está bajando la información de del mapa mío es como te digo y como se supone que ha habido un parche y tal pues ellos no se habrán cambiado cosas a mí a qué pobreza qué pobreza yo aquí un poco el porcentaje de botín y el porcentaje de experiencia hostia no no después de la horda vale como recompensa de la horda sí pero yo creo que realmente vale si yo lo cambio a él me toca acordar pero yo lo cambio lo cambio a mí no me importa cambiarlo pero realmente yo creo que simplemente lo que haría es cambiar la forma de jugar a lo que te quiero decir o sea al final si tú tienes menos botín o tienes menos experiencia pues lo que vas a hacer es simplemente tener que por ejemplo con lo del botín poste hay que explorar pero si yo lo cambio a mí me parece bien tengo aquí una trinchera y vamos también podemos hacer las bicis lo que pasa que como tampoco tenemos mucho material todavía no las he hecho ya podemos hacerlas ahora vengo vale vale sí sí tranquilo de hecho un momento porque que supuestamente había alguien más que iba a entrar hoy la niña no puede no la niña no pero tenía tanto a un chaval que se llama y por que me dijo que quería que los domingos podía y tal y creo que rega y mer también y mer creo que sí que también podía pero bueno ahora ya nos dirán de hecho hay que hacer un repair kit no llevo ninguna encima hay que recoger señor doctor no hay que recoger arcilla vale toma toma la mitad de esto y ves haciendo cobblestone en cuanto pueda porque necesitamos arcilla no si arcilla porque tenemos que hacer suficiente cobblestone para terminar de arreglar la estructura que no la tenemos terminada y luego está viendo a ver si puedo cocinar algo esperamos comida hay algo de comida a ver si puedo hacer un poquito más tete a ver si puedo hacer un poquito más tete son 8 minutos y i i i i i vale porque aquí en material no he mirado yo pero creo que no hay arcilla un poquito solo los de armaduras son los mismos que los de las herramientas ya no 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 los de los kits de armaduras son para construirla pero para repararlas son los repair de toda la vida entonces simplemente es pues que lleves un par de repairs pero no se te van a estropear a la vez pero de hecho yo creo que no los vamos a necesitar realmente para la horda por ejemplo con que lleves uno yo me tengo que reparar la armadura en unas plantas balitas pero tengo la pistola de nivel 1 vale pues hay dos repair creo que hay en la base yo me he cogido uno pero lo he cogido más que nada para los nudillos y tengo un garrote de nivel 5 pero claro me tengo que subir la tengo que subir la fuerza claro ya tiene pero te has puesto los puntos iniciales ya o todavía no los puntos iniciales pero casi que me equivoqué malgaste los puntos en la lanza que la lanza no me hago no verdad una cosa que yo esto no creo que se estrope la partida no lo que yo lo haga voy a sacar voy a sacar mogollón del creativo vale porque esto es más que nada porque como no es la primera que jugamos a los operativos voy a sacar 20 esto es como si fuera herencia familiar de nuestro grupo de supervivientes 20 elixires del abuelo del olvido porque es verdad que yo también me he puesto puntos que no necesito entonces como ahí tienes uno por si quieres modificar algo ya pues si te vas a hacer el de fuerza está guay porque te puedes poner por ejemplo en excavar para conseguir más material y toda la movida esto lo vamos a poner en bufos de hecho yo me voy a tomar uno también ahora mismo que sonido más extraño vale pues 19 puntos yo soy puñetazos así que y la verdad es que tener tantos puntos de golpe después de haberte los ahorramos que más ametrallador no le voy a poner de momento me voy a convertir en una máquina de matar y ya está creo que le tenía puesto a tripa de hierro voy a poner un par de ellas a tripa de hierro total es mi bill no así me ahorro algo no lo suelo poner nunca no igual que la de cardio pero vale pues venga voy a seguir sacando arcilla ahora tú eres una máquina de sacar arcilla de hecho tu pala desde nivel 1 de nivel 2 bueno pues te la cambio porque tú vas a sacar mucho más provecho a la pala que yo dame la tuya un momentito que le quito el le tengo puesto un mod a pala si es verdad de hecho yo le podría poner por lo menos este y aquí hay que optimizar hasta el milímetro porque si no no nos da tiempo que son las 12 ya tenemos la responsabilidad hasta que llegue el or supremo tenemos la responsabilidad tú y yo de terminar de construir bueno y como como ha sido el retorno a casa con respecto a la temperatura porque seguro que estábamos más fresquitos allí que y ahora volviendo para acá íbamos viendo como el de la aguja del del coche la temperatura de exterior iba subiendo estamos de 28 graditos a 39 y viendo como como el cielo se va volviendo rojizo es llegando a dunes si tíos que al final las zonas de costa son mucho más fresquitas eso eso es una realidad lo continental es lo más infernal de todo de la gente dice que españa clima mediterráneo y dice sí sí clima mediterráneo en el en la costa en extremaduras más continental que su puta madre el coche de ir haciendo cositas me asunto un minuto vale vale no worry don't worry na 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 no pero está muy incompleto hay que meterle cañita a ver si tuviéramos un martillo ok ahora yo estoy para aquí debajo de la horda viendo todo lo que puedo de cob el stone de hecho cuando vayas a venir para acá hacia la anterior de allá con el cob el stone y tal pásate por la base y mira ver la madera que hay porque todavía haría falta un poquito de madera para para terminarla y y y y y y y los bajos de este lado están por el otro como se nota la armadura de yo que estoy jugando en agilidad y llevo la armadura de asesino que acabo de notar no había dado cuenta de que corro muchísimo menos con la de saltante obviamente no pero que pensaba que era una cosa de estas que no te no la percibías era más rollo estamina y cosas así pero no no soy súper lento la de asesino corres que te las pelas supongo que la de atleta ya tiene que ser la ah a ver por un momento porque me he hecho aquí eso por ahí hoy un gordo vamos a probar a probar las gorduras a ver qué tal bateas es merecedor de ser de las grandes ligas a e ah e y es Más o menos. La madera aquí. A su vez. ¡Oh! Te lo has cargado fácil, ¿no? Por lo que veo. No sabes, ha costado. Hombre, pero era un hawaiano, ¿no? Sí, sí. Los hawaianos siempre son chungos. En principio esto está todo. Vale, pues a ver, voy a coger un poquito de madera, de las cosas que hayan por aquí, típicas estas cutres. A ver si puedo hacerme... Los árboles están muy lejos ahora. Ok, ya he vuelto. Disculpe. Ahí está Grandelar Supremo. No te preocupes. Disculpe. Estoy demorando en cargar, pero me conecté otra vez. Había de cargar en 10 minutos, ¿no? Porque si iba a demorar 50 minutos, se ha demorado. Oh, Lord Supremo se ha unido. Tienes el mensaje. Oh, dos screamers vienen hacia la base, por si estáis por ahí, que lo sepáis, ¿eh? Eso me lo iba a decir, de que tengo dos screamers. No, voy a tener que ir a por allá. Hay que cargar, hay que cargar. Es que ahora ya las mandan de dos en dos, ¿eh? El juego, tío. De hecho, lo del calor y eso ya no es del todo real, porque... Yo estaba tan tranquilo en casa, enciendo la forja y nada más encenderla, escucho dos screamers, pero de golpe, además ferales. A toda esta gentuza. ¿Han podido que se han llegado a gritar? Sí, ha gritado la que... La que le he pegado yo el tiro en la cabeza no le he hecho nada. Y ha gritado la más mona. Ahí viene otra. Corre, 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 que te, que te, que te... Ah, que hay una más ahí. Que no grites, hombre. Otra, otra, otra. Por ella, voy a por ella. Es que empiezan a soltar... Empiezan a soltar screamers. Cada screamer salta otra screamer. Vale, creo que la he matado. Esperemos que no venga una más. Oh, chaval, lo que está al otro lado. Madre mía lo que... Me voy a tomar una birra. Señores, voy a tomarme... Un momento, que reparamos la movida. Máquinas de matar. No gastes balas, no gastes balas. Me los cargo a puño. ¿Quién queda? Queda, que da peña, que da peña. Es que con la birra... Soy... Soy Hércules. Madre mía, la birra lo que mete, tío. Es que es exagerado. ¿De cuánto es tu garrote? Escuchando peña... ¿Dentro? ¿Y qué hacen de dentro? Ah, porque las ha creado el propio... La propia screamer, ¿no? Hostia, la birra... Nos ha salvado la birra, ¿eh? No ha sido la... No hay más birras, no. ¿Dónde estás? Una lástima. Aquí, al lado, ¿tú? ¿Atrás? ¿Atrás, atrás, atrás? ¿Está con la martelera? ¿No te veo? A ver, voy a cerrar esto. Quieto. Estate quieto. Estate quieto. Estate quieto. Estate quieto, Loh. Estate quieto. Es que vamos los tres iguales. Vamos los tres iguales. Estás equivocado. Vamos, tema armaduras. Yo, en principio, con la que tengo de nivel 3 que me hiciste el otro día, creo que podemos aguantar por lo menos una semana entera con ella. Yo creo que hay que priorizar ahora más. Yo creo que hay que priorizar ahora más el... Bicicleta. No más optimizada. No más optimizada. Bueno. A construir arcilla, ¿no? Sí, arcilla es importante, porque es con lo que vamos a terminar la base, que tampoco es que quede mucho por hacer. Y luego ya, pues, eh, en general, pues eso es lo que te digo, o sea, tener, subir los tiers de herramientas y esas cosas para poder ir un poco más rápido, pero que necesitamos. Yo, por ejemplo, yo no, yo no hago una mierda de eso, ya. Eso... Tenemos sorda, bong. Sí. Una sorda. Yo llevo ya casi mil de Cobbertson, ¿eh? Pues yo creo que no hace falta entonces que hagas mucho más, ¿eh? Lo que recojamos nosotros más o menos... Pues lo que habría que hacer... A ver, habría que conseguir... Voy a mirar que tenemos de materiales y eso, porque... A ver, comida obviamente siempre vamos a necesitar y bebida también, pero... Sí, hierro. Hierro para que el que pueda hacer las herramientas... ¿Tú tenías para hacer herramientas, Lord Supremo? Yo te veo. Creo que no verás. Creo que yo solo tenía... Mira, herramientas de recolección. Yo apenas tengo H a nivel 2. Vale. Bueno, ya es algo más de lo que tengo yo, que yo tengo nada. Pero si no tenemos además aquí revistas... No tenemos revistas... Piedras. Sí, sí, de piedra, de piedra. Pero yo las hago de nivel 1 todavía. Claro, lo que necesitaríamos sería... ¿Estos son? No, estos son reparación. Son las revistas de esa que no tenemos y que él se las leería... Pues no sé quién se las leería en su momento. Alguien que no está jugando ahora. Eso es seguro. Sí, por eso decía que al final... Yo que soy el que alojo la partida... Debería tener un poco de todo en cuanto a revistas de cosas, ¿no? Porque cuando falla alguien que sea el especialista, por ejemplo, en herramientas... Pues... Si falla un día no pasa nada, pero si falla varios... De hecho, habré subido de nivel, ¿no? De tanto matar peña, efectivamente. Pues le voy a poner un poquito a recuperar material. ¿Por qué no me lo ha hecho? Sí, sí, sí. Sacamos un poquito más de material. Lord, debería de aceptar la invitación de... No la ha aceptado, ¿no? Podemos verte. Ahora, ahora. De hecho... Por favor, curate o algo, tío. Toma. No, ya, ya, ya. Aquí tengo dos vendajes. Cógete, cógete... Cógetelos. No, no, no. No, no, no. Cúrate, tío. Es que si no te curas, te gastas más comida también, ¿eh? O sea, que para el caso... Tengo 13 de vidas. Por eso... No, porque te dan penalizaciones de experiencia, ¿eh? Eso no mola. La experiencia es importante. ¿Bong también se ha unido a la partida? ¿Sí? Sí, sí. Ahorita le he escrito. ¡Eh! Ahí, ahí le he visto salir del cartel. Es el punto de inicio. A ver, lo malo es que Bong, como sigue sin micrófono, pues no... No le podemos hablar. ¿Qué haces? Pues... A ver, habría que recoger... ¿Tú tienes para hacer herramientas? No, vale. Pues habría que recoger hierro. Y ya está. Yo creo que de momento hierro y conseguir comida. Si te quieres poner a cazar... ¿Será que Bong tiene lo de los animales? Sí, por eso le digo. Si quiere ponerse a cazar... Que consiga un poquito de carnaca... ¿Y ahora que lo pienso? Esto está hecho solo con uno solo, ¿no? ¿Existe la placa en esquina? ¿Suena? ¿Se bloque? ¿Placa en esquina? Claro, una placa que realmente sean como dos placas puestas perpendiculares para... Pues como la valla de esquina, ¿no? Algo así. Para ponerlas caro. Porque, por ejemplo, aquí en esta antihorda... Las ventanas... Yo si pongo aquí una placa en este lado, no la puedo poner en este otro. Porque ya tengo ocupado el espacio. Entonces... Tiene que haber una placa de esquina. Yo la he visto... Lo que pasa es que la he visto, pero no es de las finitas. Ah, mira, aquí. Esta es, esta es, esta es. Esquina de placa. Claro, placa, placa. Eh, pero si no la cambio, mejor, ¿no? ¿Dónde está? Esquina de placa. Pero ya no la veo otra vez. Vamos, ya vemos cómo se llama. Esquina... De placa. Y tengo que... Coño, me equivoco de botón. Giratuto. Lo malo es que sigue siendo... Lo malo de esto es que siguen siendo... Es un solo bloque. Es un solo bloque. Es un solo bloque para dos cosas, pero bueno. Ahí. 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 Y ahí. Sí, sí. Y ahora... me quedo sin madera bueno tengo aquí un poco pero bueno no existen madera no no vale voy a voy a y qué pasa si tomate era sí porque a ver por cogerla porque madera no es precisamente un material que nos que nos falte pero sí sí coges tres bienvenidas necesitamos quizán no creo que no de momento no citamos comida y error y ir mejorando cosas y luego agua y tal pero creo que cristian temo y bastante estoy recogiendo tela sí desde el principio cuando tengas una olla eso se puede hacer lo que pasa que pues gastas más de lo normal pero aparte de eso se puede como que no me copias vale y hay que hacerlo todo ahora que lo pienso por lo menos una capa doble a lo mejor triple no hace falta pero doble a lo mejor las esquinas no las rompan aquí pone cosas de esquina no te creas que me está convenciendo mucho la forma que tiene la anti horda ahora mismo que lo estoy pensando más fríamente claro es que el problema es que van a ser demasiada peña vale que es verdad que si estuviéramos todos no habría problema porque nos ponemos dos en cada ventana y ya está pero tiene inconvenientes por ejemplo si te rompen las columnas estas de aquí hombre yo creo que resistirá porque no es muy grande pero se te pueden empezar a colar por aquí hay bloques que comparten dos paredes y entonces si te rompen te rompen dos no sé no sé si lo que pasa que tiene que haber uno de esquina entonces hay que buscar el de esquina lo primero porque vale yo pongo esto y ya lo completo pero el problema es que aquí en la esquina no podría hacerlo entonces en las esquinas tiene que haber bloque de esquina no sé si hay voy a buscar los dos aquí no hay problema vale igual que por ejemplo otra cosa que me gusta a mí hacer y que normalmente por ejemplo aquí pues no se está haciendo es que me gusta que los bloques de abajo no sean sólidos que sean el cuadrado vacío porque tiene la misma resistencia pero puedes disparar a través de y eso para cuando te vienen perros o te viene gente que se agacha de repente que son unas castañas no me quedo sin no te has pasado había un botón para darle para atrás pero no sé cuál este vale falta este de aquí que es que no lo he puesto porque estabas tú y me decía que no podía construir pero copio ya está no hay problema vale pues en principio lo que serían estas paredes todas están dobles menos esto que te decía yo esto de aquí esto de aquí que no lo rompen yo no sé si se viene abajo es la paranoia entonces cómo cubrimos esto cómo se cubre esto porque no tengo ni idea realmente con esto de aquí arriba ya lo estamos cubriendo pero poniéndole placas en esquina por atrás sí cierto cierto placas de esquina por atrás efectivamente espérate porque lo voy a copiar y así no lo tengo que buscar aunque se llama esquina de placa se llama no sé yo si te va a dejar colocar la placa en la esquina de placa por detrás porque son dos bloques tienes que poner dos placas no por la pala no ahora si placa normal la centrada no nos sirve vale Y ahora ya lo siguiente Vamos a ver aquí Algo que está roto Lo siguiente es Rellenar la parte de abajo Hay mucho por rellenar por aquí abajo Es lo supremo que viene ahí con la escopeta en mano Vamos a ver Vengo recolectando hierro Tela Vale Vengo cargadito, por eso voy full lento Sí, encima con la armadura más Hay una cosa rara Voy a poner esto aquí más cerca Hay bebidas, sí, hay bebidas Si no hubiera en la caja de bebidas Creo que sí Vente para acá que yo tengo aquí Gotes Bueno, nada Has muerto Ya no necesitas beber Ya no necesitas beber Vengo este de madera Deberíamos de hacer unos pinchitos Sí Hay madera allí en la base Hay que ponerlos alrededor O incluso dentro Está ahí ralentizando Sí, tío Yo lo que estaba era rellenando la parte de abajo Porque una vez que rellenas la parte de abajo Luego ya Te la pelan todo Pero sí, los pinchos obviamente Ayudan a que la horda pase más rápida Lo que pasa es que gastan un montón de material Pero A ver Yo he puesto una mesa Voy a por madera ¿Has puesto la mesa a hacer pinchos? Vale, voy a ir a por madera Porque vamos a necesitar Yo creo que un poquito más de madera Al menos 3-4 árboles Espérate, también me voy a poner esto 6 y media Bueno, bueno Todavía tenemos margen Tenemos margen Oh, se han puesto placas Y no puedo ahora colocar los pinchos Eh, pero los pinchos tú no los quieres poner en la base ¿En la base de la anti-horda o los quieres poner en la ventana? Los iba a poner en la ventana, pero No, no, pero yo creo que mejor en la base Porque en la ventana estamos nosotros ya para matarlos O sea, mejor en la base para que los que vayan viniendo despistados O les entre el modo furia este Pues se pinchen Es que la ventana lo suyo es por lo menos tener un recubrimiento doble Por eso le he puesto las placas por delante Y luego ya en el futuro ponerlo triple también Oh, el sí que ha rellenado de bloques, ¿no? ¿Un peligro? ¿El qué? El sí que macizando Sí, sí, queda, queda todavía Por eso estoy cogiendo madera Porque como no tenemos mucho cobblestone Pues hay que pasar por madera antes Aparte es experiencia Un nido para aquí que alguien lo había abierto Pero no se llevó nada Porque lo había abierto instantáneamente Alguien pasó por ahí y dijo Un nido... No Más que una tormenta aparecen fuegos artificiales No engañan a nadie Imaginas que realmente el día de Horda Lo que significa para fan pimps en el lore es Bombardeo Porque esta es una zona de exclusión, ¿no? Se supone que nosotros jugamos en una zona Donde ha pasado esto Y que lo han cercado alrededor Por eso está lo de la radiación Y toda la movida, ¿no? Entonces el día de Horda Lo que suena no es tormenta Sino que son bombardeos Todo alrededor del mapa Que hace que los zombies salgan huyendo Hacia nosotros Mira ¡Nos bombardean! ¡Weeves! Y nos achuchan Claro, y vienen todos hacia nosotros Somos una zona donde no hay bombas Los humanos están locos ¿A quién es más loco? ¿Un humano o un zombie, eh? Porque un zombie al menos Funciona por instinto No por maldad Bueno En The Walking Dead Lo sabía que eran En los primeros capítulos La mujer del tío Se que va con el bastón ¿Tienes cobblestone? Sí, tengo ¿Cuánto tienes? Dame 200 o 300 o algo así Toma ¡Mierda! ¡Otra vez! ¿Qué pasa? Dos screamers ¿Por dónde? En la base pegando Ha gritado Sí, pero bueno Ese grito no sé si ha sido más Porque le he pegado un tiro Ahora sí que va a gritar En cuanto nos acerquemos No grites No grites Bueno, creo que Creo que no han llamado a nadie Ah, sí, 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 sí Y viene otra screamer De hecho Me voy a por ella directamente Pues esto nos viene muy mal A ver, viene alguien más No son más screamer, ¿no? Me voy a por esta gente Mientras no sean screamer Oh, un spider y todo Madre mía Qué leche me ha pegado Qué leche me ha pegado El mamón Me ha dejado aturdido Y todo Voy a por un Una miel Pero si no tenemos nada encendido, ¿no? O si tenemos algo encendido Creo que no No, es que tú fíjate Te lanzan las screamer Aunque no tengas nada Ni la hoguera Ni la fragua Ni nada, ¿eh? Yo lo que estoy trabajando Es la mesa de trabajo Sí, hombre Eso algo de calor hace Pero, tío O sea, la mesa de trabajo No debería llamar screamers A ver, la construcción también, ¿no? La construcción también forma parte de De las cosas que atraen screamers Pero Venga, pues Corre Voy a seguir construyendo Que termine ya esta zona de aquí Nos han interrumpido Las screamers Esto fíjate En un día Bueno, en medio día En medio día Nos han venido Cuatro screamers Que luego Las dos primeras Nos han enviado Otras dos Está claro que el juego Ya lo han vuelto más difícil Eso está Clarísimo Sí La verdad que ahora Es más reto Freeldan Necesito Necesito Loan 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 Necesito ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Mucho por rellenar! ¡Venga! A ver, creo que con cuántas revistas se te abre un camino, quiero decir, por ejemplo, los martillos, que son herramientas de reparación. Ah, con cuatro revistas puedes construirte el de nivel 1. Digo, porque en casa hay dos revistas. Para tener un martillo, tío, que tardamos menos. Y los supremos, ¿tienes tu partida de chisporrotea a veces el sonido? ¿O me pasa a mí? ¿O es una cosa solo mía? No, la verdad es que no me ha dado problemas de sonido. Es una cosa que es de mi actualización. Cositas que irán arreglando con el... A ver, el aumento de dificultad yo le agradezco porque, como siempre juego en Dementia, ya me había acostumbrado. Y lo de las armaduras está muy guapo. Esas dos cositas... Y, hostia, ayer hice la moto... Hostia, qué guapa es la moto, es que la moto es guapísima, ¿eh? Ahora sí que es una moto de Mad Max. Mad Max, furia en la carretera. ¡Viva! ¿Tienes madera? Sí, toma. Ahí, ahí, alguien está matando. ¡Animales! Vale, ¿tú cómo vas por este lado? ¡Oh, tú ya estás a punto de terminar! ¿Cómo es el sistema de armaduras ahora? Buenas, Sebastien. Bien, pues ahora hay un sistema totalmente nuevo de armaduras que son más como para funciones. En vez de ser ligera, bueno, de chatarra, acero y tal, y militar y todo eso. Es asesino, asaltante, atleta, leñador, nerd... Ahí, yo qué sé. ¿30 tipos de armaduras ahora? No lo sé. Y entonces, pues, eliges la que te convenga para lo que tú quieras hacer en el juego. ¿Eh? Una piedra. ¿Una piedra? ¿Cómo que una piedra? Un pedrolo. será por piedra no es la arcilla el problema es la arcilla vale si yo en cuanto termine esta pared bon que vente viniendo también deja de cazar y jala básicos es lo que creáis necesario que rápido se hace con dos a la vez que me pincho vale a ver voy a hacer más pinchos con la madera hasta que queda no yo tengo yo tengo 38 y 38 bueno ya o 20 más por si acaso 14 a ver muy rápido que necesito por lo menos un par de repair kits o por lo menos uno a ver eran otros no sé hay cinco si yo me voy a coger dos porque como no bueno como cojo uno venga a coger voy a coger los cinco y los doy a ver tú qué arma llevas no yo lo acabo de reparar vale pero tú pero toma 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 coge uno por lo menos uno por lo menos y tú qué arma llevas bon tú llevas pinchos pues tú cógete huesos porque a ti no te a ti no te hace falta y y habría que hacer no tenemos más arcilla habría que hacer algo de cobblestone pero bueno pues vámonos para vámonos para allá que son las 9 y media y cerrar las puertas los que estéis dentro al salir cerrar las puertas el tema del el tema de las ya lo solucionaron porque los van a convertir el 80 y más y los efectos van un montón si a veces también optimizado se va también optimizar pero pero aún así y obviamente habrá momentos en los que si tienes demasiados zombies en pantalla ah ah y esta no vida yo te he dado 38 cubos de madera se acabó ya no tengo más pinchos muchas gracias a todos por verme hasta en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero mogollón espero que tengáis una semana estupenda, maravillosa, genial y genuina y grandiosa y que ya sabéis que si queréis aquí seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte el arte colectivo jugar el octavo arte el arte la felicidad el arte ... Gracias por ver el video.